Firmaron, Niki Serlazar no tiene ni idea, Patry Flores, ella va a ir a cocinar algo rico, dijo. Ah, bueno. Mirá que bueno, Patry, mirá, vos te das cuenta, este, porque... Polifuncional. Sí, no. Es un jugador de toda la cancha. Es increíble, Patry Flores cubre todo, excelente productora, mamá, esposa, cocinera, no, increíble, la verdad. ¿Por Guille no come? ¿No le preguntaste a Guille? Esperá, que vamos a ver por Guille, Guille, ¿qué vas a almorzar el día de hoy? Pollo con arroz. Pollo con arroz. Oh, pollo con arroz, qué rico. ¿Eh, te va? Yo creo que me tiraron por acá milanesa, la napolitana, pero no sé, vamos a ver. Todavía no está nada seguro, así que bueno, vamos a ver qué sucede. Bueno, sí. ¿Hablando de comida? Hablando de comida, exactamente. McDonald's está en crisis. Las acciones se hunden más del 12% en dos días por las infecciones masivas. ¡Epa! Sí, 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 vos sabés que, a ver, la información da cuenta que las acciones de McDonald's se hunden 12% en dos jornadas en Wall Street, tras un brote de la bacteria Esterichia coli, relacionado con hamburguesas conocidas como cuarto de libra, en el aftermarket del martes se hundieron hasta el 10%, pero luego recortaron hasta el 5,3%. Pese a esto, el miércoles vuelve a desplomarse con fuerza casi un 7% las acciones de McDonald's, tras justamente la aparición de infecciones masivas en las hamburguesas. Bueno, sí, caen las acciones de McDonald's, imaginate cómo estamos nosotros, ¿no? Bueno, hablando de comida, mirá, nosotros hablando de McDonald's, hablando de milanesas, hablando de todo esto, y sabés quién está del otro lado, del otro lado de la línea está la licenciada Karina González, es encargada de la subcomisión de comunicación del Colegio de Nutricionistas. Menos mal lo viene hoy acá, ¿eh? Menos mal lo viene. Bueno, ¿cómo estamos, Kari? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, chicos. Buen día. Bueno, hoy era nuestro día de permitido, justamente, coincidentemente, cada vez que estamos con vos, es nuestro día de permitido, por eso estábamos hablando de estas... Justo son los miércoles. Justo los miércoles, claro, mitad de semana para cortar. Hoy vamos a hablar acerca de cuáles son las bebidas para tomar para la gastroenteritis. Sí, primeramente, explicar el cuadro. Exactamente. Como estamos en una época de mucho calor, donde la gente por ahí hace algunos desajustes como esto, de la alimentación, de viajes y demás. La gastroenteritis se presenta con vómito, diarrea, y eso hace que la persona se deshidrate un poco, ¿no es cierto? Entonces, para iniciar, siempre, obviamente, consultar al médico. A veces también hay procesos de fiebre y demás por el mismo cuadro, ¿sí? Y lo importante es, la gente siempre creía que lo principal eran esas gaseosas de color transparente, algunas que empezaban con el 7, la otra con la S. Y se solía dar eso, pero las gaseosas son muy dulces. ¿Y qué hacen? Al tener tanta concentración de azúcar, lo que nos va a hacer es dar más diarrea. O sea que lo ideal para pasar estos cuadros de gastroenteritis es tomar las sales de rehidratación que dan los médicos, las orbitos, ¿sí? Después, ayudarla con un poquito de alimentación. Hoy en día, no se corta la diarrea porque lo que nosotros queremos es que se elimine todo el virus o la bacteria que nos dio esa diarrea y demás. Entonces, queremos que se elimine todo, ¿sí? Ahora, estudios nuevos, se hace eso. Entonces, ayudamos con una alimentación que ayude a nuestro intestino, que tengan poca, pocos trabajos intestinales, como hacer sopa, arroz, caldo, polenta, ¿sí? Pero ya no se utiliza más. Antes, por ahí se cortaba la diarrea con alguna medicación. Obviamente que esto lo maneja el médico, ¿sí? Pero nosotros nutricionalmente vemos que es mejor seguir con este proceso y ayudar a que no se deshidrate la persona con sales de hidratación y agua. O si no, esas gaseosas diluirla, ¿sí? Y con un poquito de agua, porque tienen mucha concentración de azúcar y no es conveniente. Bueno, ¿cómo va cambiando todo, no? ¿Cómo se va actualizando? ¿Cómo vamos cambiando? Sí, ahora lo que se usa, por lo general, es una especie de ayuda a la microbiota que no sé si ustedes escucharon hablar, que se llama entero germina. Que ayuda a reactivar otra vez esa flora que se perdió con el vómito y la diarrea y demás. Es como un yogur, así, como la presentación del... No, es como una medicación. Una medicación que se toma y, bueno, se reactiva todo lo que es la parte intestinal que se perdió en el proceso de esa diarrea y demás. ¿Sí? Bueno. Entonces, ahora, con todo esto, es importante que la gente sepa que cuando nosotros tenemos estos procesos de diarrea y vómito y demás, por ahí, al tomar las gaseosas, no es conveniente. Es por tomar agua o las sales de hidratación que, si se van al médico, le dan o pueden comprar en la farmacia o se pueden hacer también de manera casera. Hablando del agua, Karina, ¿cuál es la cantidad recomendada, no? De agua a consumir y con qué frecuencia cuando estamos con un cuadro así, después de que ya fuimos al médico, que ya nos dieron el diagnóstico. El agua es importante ir incorporándola de a poco porque, si por ahí nosotros tenemos ese proceso de vómito y demás, ir tomando de a poquito, de a sorbo, de a cucharitas, lo mismo que por ahí la sal de hidratación. Lo ideal siempre es, hay un promedio que se hace con el peso, ¿sí? Pero en el adulto y también, digamos, en los niños, lo ideal es tomar de un litro y medio a dos litros. Por ahí suena mucho, pero yo siempre les voy diciendo por vasos, cada vaso tiene más o menos 250, entonces ir distribuyendo esos vasos durante todo el día y no parece mucho, son ocho vasos nomás. Puedo tomar dos a la mañana, uno con la comida, otro a la siesta, dos a la tarde y dos a la noche. Entonces ir distribuyendo durante todo el día y no se nos carga el estómago del líquido, ¿sí? Más en este proceso lo hacemos con un poquitito menos, ¿sí? Primero empezamos con un vasito o de a cucharadas y ver cómo vamos tolerando a nosotros si no tenemos más vómito. Bueno, y hablando de líquidos, pero hablando de lácteos, ¿es recomendable consumir bebidas lácteas durante un episodio de gastroenteritis o no? Mira, los lácteos tenemos que dejarlos porque son estimulantes, muy estimulantes intestinales y van a hacer que nos dé más diarrea. Entonces tenemos que esperar, o sea, esto no es algo que va a ser fortuito que vamos a no poder consumirlo, ¿sí? Pero si estamos en el proceso agudo, que tenemos dolores, tenemos fiebre, estamos con diarrea, hay que esperar con los lácteos. Entonces lo ideal es tomar un té, un té negro, ¿sí? Que tiene poco estímulo intestinal. Las galletitas de agua no son convenientes porque tienen mucha grasa. Entonces la grasa va a ser también que nos den diarrea, ¿sí? Entonces por ahí es conveniente comer un pancito o una tostada, ¿sí? Como eso, toma un té, como un arrocito con queso al mediodía o una polenta, una sopa de verduras, ¿sí? Trato de hidratarme. En los niños no soy de recomendar que coman gelatina, pero en los adultos sí pueden tomar una gelatina. Se puede hacer una compota, una compota de manzana, de durazno, ¿sí? La manzana sola, la banana son menos estimulantes, entonces yo voy agregando alimentos, ¿sí? Durante el día. Y ver cómo voy con ese proceso. Si me cae bien, al otro día agrego un pollito, agrego una carne con ese arroz y así, en progresión. Bien. ¿Cuántos días aproximadamente dura este proceso? Y los días agudos son dos o tres días, siempre, en todos los procesos virósicos, bacterianos, pero por lo general siempre duran una semana, diez días, o sea, ese es el periodo donde nosotros no tenemos que cuidar con la alimentación. Después le voy agregando otras cositas a mis alimentos. ¿Y a poquito? Voy viendo, agrego fideos, ¿sí? Después voy viendo y si me hago un guisito liviano, así. Voy yendo en progresión. Pero por lo general, estos procesos llevan una semana, diez días, es normal. Uno por ahí no se sienta bien. Después ya puedo ir incorporando de a poco más alimentos. Bueno, Karina, como siempre, un placer tenerte con nosotros. Vamos aprendiendo cada vez que estamos con vos al aire. Te agradecemos mucho. Sí, eso nomás recordarle que la hidratación es mejor con sales de hidratación y agua, ¿sí? No con las gaseosas. Son muy azucaradas, claro. Bueno, y semana que viene te tenemos acá. En una época era como que se usaba mucho las gaseosas. Me hiciste acordar a mi infancia. De color transparente. Claro, me hiciste acordar a mi mamá cuando nos daba, lo puedo decir, se venaba. Era el momento donde se daba mucho. Claro. Es como que quedó eso en el colectivo de todos. Karina, te agradecemos y te esperamos la semana próxima. Un saludo muy grande para ustedes y para Angelito que debe estar por ahí. Sí, sí. Él está... Una linda semana. Sí, él está como oyente, así, anotando todo. Atentamente. Ah, perfecto. Sí, él es muy correcto siempre. Siempre, siempre. Gracias, Karina. Bueno, lo digo. Un saludo grande. Bueno, Karina, la licenciada Karina González es encargada de la Subcomisión de Comunicación del Colegio de Nutricionistas, hablando acerca de cuáles son las bebidas convenientes para tomar cuando tenemos gastroenteritis. Sí. Esa que te daba tu mamá, que nos daba la abuela, la CENAP, no porque es muy dulce. Sales, sales minerales y también agua. Es lo más recomendable. Es un proceso que dura entre dos, cinco días, diez días más o menos. Hay que cuidarse y hay que ir de a poquito, cuidarse sobre todas las cosas. Once y cuarenta y nueve minutos en El País. Once y cuarenta y nueve minutos en El País.